A ver Don Chilo, ¿por qué se puso aquí a cantar? Dígate que aquí la señorita Brenda muy chula. Mira nomás que chula, échame la maleta. ¿Qué pasó Don Chilo? Me pidió el corrido de la niña blanca. Ay, nomás pa' que vea que sí me lo sé. A ver Don Chilo, pues, éches el corrido de la niña blanca. Ahí le va. Súbale bonito, tragadiokis. Échale Don Chilo. Saludos a toda mi gente bonita que están viendo a este. Vente aún más, míralo más. Échale Don Chilo. No llevaba veladoras ni tampoco un amuleto. Solo llevaba una duda y un gran dolor en su pecho. Se dejó caer de prenderse a rodillo por respeto. Al frente había una señora toda vestida de negro. Una guadaña traía y su cara era de huesos. Su tunica la cubría. Y así comenzó su rezo. Yo solo vengo a pedirte que cuides de mi familia. Cuídame de los traidores. También de la perreminia. Le digo a la santa muerte. Aquí te entrego mi vida. Échale Don Chilo. Claro que sí. Especialmente para la chula Brenda. Una devoción muy grande. Mucha gente lo miraba. Lo observaba. En admirados al ver sus ojos lloraban. Y antemano, muchas gracias. Mi gestante niña blanca. Cuando terminó su rezo y me emprendió su retirada. Dicen que volvió a los días diferentes. Se miraba. Una sonrisa tenía. Y una banda le tocaba. Yo solo vengo a pagarte lo que un día te prometí. Gracias Santísima Muerte por interceder por mí. Y si tú me lo permites, muy pronto yo vuelvo a ti. Ya y la tienen para todos los devotos de la niña blanca.